¿Se han fortalecido las democracias en la región con los últimos acontecimientos políticos electorales en Argentina y Venezuela? Ah, definitivamente. Yo creo que el fenómeno argentino y venezolano son fenómenos distintos, pero no tengo duda, especialmente el argentino generó un nuevo viento, un nuevo tiempo para toda la región. Por lo menos quienes miramos desde este lado del charco creemos que es algo positivo, donde hay un fin de los populismos que definitivamente habían generado muchos conflictos en sus países y en la región. Y el fenómeno de Venezuela, que también el fenómeno del 6 de diciembre creo que marca un cambio al pueblo venezolano, bueno, eso va a llevar seguramente un tiempo más y esperemos que por el pueblo venezolano puedan encontrar los caminos de convivencia, de diálogo que tanto necesita Venezuela. Y con esos resultados, ¿cuáles son los retos del Mercosur para el 2016? Bueno, en primer lugar, fortalecer la institucionalidad del Mercosur, que el Mercosur se transforme definitivamente en lo que es, que nunca lo fue, que es una unión mucho más allá, un mercado común, todavía creo que tenemos muchos desafíos por delante, que es terminar con las perforaciones al arancel externo común, buscar cercanías, pero no por afinidades ideológicas, sino por el interés comercial que los países necesitan fortalecer. Creo que hay que también fortalecer esa institucionalidad y sobre todo temas como la solución de controversias entre los propios países. Creo que todavía hay un largo camino por recorrer, yo creo, yo soy una gran defensora de este Mercosur, pero no específicamente del que estamos viviendo hoy, sino del que esperemos que podamos ir construyendo con el aporte de cada uno de los países. Gracias.